¡Hola a todos! Bienvenidos a Sazonando a Mi Estilo Porque hoy es sábado y el cuerpo lo sabe Seguimos con las deliciosas botanas locas ¿Qué te parece si el día de hoy les preparo dos botanas? Una que son dorilocos y la otra dorilotes Están bien sabrosas, eso sí, tienen su toque a mi estilo Entonces no esperemos más, ¡manos a la obra! Vamos a empezar por los dorilotes Ocupamos doritos nacho Con unas tijeras, esto lo puedes hacer en un plato o en la misma bolsa Vamos a cortar la orillita Y vamos a cortar aquí el medio Ok, ya vamos a empezar a preparar Vamos a agregarle elote Este puede ser amarillo o blanco, el de tu preferencia Y debe de estar calientito Esta es una de las botanas que les voy a hacer bien sincero Más vendidas aquí donde yo vivo Que se venden más que el pan La verdad El pilón Después agregamos Su cremita La verdad Si está muy bueno, no es para decirles que Esta revoltura no está Muy sabrosa Y de botana Pues está mejor Ahora vamos a agregar Quesito Este queso Es ranchero Queso fresco Vamos a agregarle Jugo Maggi Salsa inglesa Eso sí, no puede faltar El picante Y un poco de sal Esta botana Está lista Miren Que deliciosa botana Y ahora Vamos Por la otra botana Loca Ahora vamos a preparar Los dorilocos Ocupamos también los mismos doritos Vamos a destaparlos Y yo aquí Los voy a poner en el platito Para que vean Igual los puedes preparar Aquí dentro de la bolsa Pero yo Esto los voy a preparar De esta manera Vamos a agregarle Cueritos Ahorita les explico Que son los cueritos Enseguida Aquí tengo yo verdura Hay que hacerlo nutritivo Ya saben Agregamos Jitomate Cebolla Y cilantro Si Todo debe de ser nutritivo Ya saben Aquí todo Bien fresco Y delicioso Enseguida Pepino en cubitos La neta Si o no se antoja Porque yo Si Ya estoy Que Que quiero agarrar Mi botana E irme a ver Una peliculita Cacahuate Este es Cacahuate Del japonés Enseguida agregamos Clamato Jugo Maggi Salsa inglesa No debe de faltar Salsa picante La que ustedes gusten Agregamos Limoncito Papel Y poquita Y poquita Salecita Y que creen Que ya está lista La botana Para las películas Ahora Vamos a probar Vamos a probar Primero Los dorielotes Aparte También les puedes agregar Queso derretido Del amarillo Que está Bien chido Pero pues yo Nomás lo voy a agregar Así Una botana Muy deliciosa Mira Estos dorielotes Están Bien sabrosos El elote Le dan mucho sabor Y no La verdad Es una excelente botana Les recomiendo Que la preparen 100% Y ahora Vámonos Por los locochones Los dorielocos Aquí aparte Le puedes agregar Más cosas Al cabo Ya sabes Que están bien locos Estos Y De donde agarro Este no hay De donde agarrar Voy a agregar Este dorito Y vamos Agarrando Por acá Miren De a poco A poquito Como es nutritivo Tiene parte Nutritivas Miren Su jitomatito Su pepinito Una botana Diferente A las que hemos visto A lo mejor Tú ya la has visto Pero nunca Te has animado A probarlas Está bueno Probarlas Pero no de siempre Por eso Te recomiendo Cuando ves Una peli Una botanita De estas De lujo Déjenme Agarro Otro Los cuerditos Que ves En estos Dorilocos Son cueros De cerdo En vinagre Son preparados De diferente manera La verdad También están Muy buenos Pero eso Si te recomiendo No comprarlos En cualquier lado Cómpralos En lugares Donde veas Que si Locales Que sean Higiénicos No en cualquier lado Eso si Te lo recomiendo Bueno amigos Espero Y estas botadas Locas Les encanten Y las preparen Para este fin De semana No olviden Suscribirse A mi canal Denle like A los videos Y ayudenme A compartirlos Para que las demás Gentes Sepan De estas botanas Locas Y de los demás Videos Que hacemos Nos vemos En una receta más De Sazonando a mi estilo Hasta luego Y de los demás